la cantante amanda miguel se vuelve a vestir de luto tras la partida de su madre doña anadelia sanzo quien ha fallecido este 27 de septiembre a sus 86 años así lo dio a conocer la intérprete y así no te amará jamás y mi buen corazón entre una larga lista de éxitos al apoderarse de sus redes por mi adorada mamá les pido encienda en una vela de amor y una oración exclamó compartiendo una imagen de su progenitora gracias por todo mami ahora diego te abrazará apuntó en otro de sus múltiples post la artista haciendo referencia al sensible fallecimiento de su marido el cantante argentino nacionalizado mexicano diego verdaguer fallecido hace ocho meses en méxico por complicaciones de kobe 19 según reveló en su momento la familia dos meses antes de su fallecimiento verdaguer se había convertido en abuelo tras dar la bienvenida a luca el primogénito de su hija la también cantante anna victoria amanda miguel realiza actualmente la gira siempre te amaré tour 2022 al lado de su hija anna victoria y que se lleva a cabo por varias ciudades de eeuu en dicho espectáculo se rinde tributo a diego verdaguer con la presentación de un holograma con su imagen al cierre de esta nota la artista no había compartido aún las causas del fallecimiento